Néstor eso de lo que eso no es lo que enseñan ustedes el nombre es porque no fue elegido te contradice no es el pecado no no jamás de hecho yo no me yo vuelvo a repetir y si en dado caso dije algo distinto y me contradije me puedo corregir en público aquí mismo el texto bíblico es muy claro el texto bíblico es muy claro el que peca ya está condenado no se condena porque no cree ok él dice que no se condena porque no cree vamos a buscar la biblia verso 17 18 venimos acá dice verso 18 el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque porque es que ha sido condenado porque no ha creído en el unigerito de dios pero 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 nuestro amigo Néstor nos dice que no que la gente no se pierde por no creer sino porque pecaron ya está condenado está condenado pero por qué está condenado no se condena porque no cree dice que no se condena porque no cree pero aquí dice el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído no cree porque ya está condenado o sea no cree porque ya está condenado o a quien a quien tenemos que aquí aquí llegó un momento en el que hay que aquí hay que tomar una decisión y tú ves este es el problema con mis amigos calvinistas y vuelvo y digo no es una crítica de mala fe a a Néstor no es dios es mi testigo no es una crítica de mala fe pero te tengo que creer a ti o tengo que creerle al texto a cuál de los dos le creo porque tú me dices enfáticamente no se pierden porque no creen sin embargo el texto me dice claramente el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigerito del hijo de Dios en el unigerito hijo de Dios el texto bíblico es muy claro el texto bíblico es muy claro vamos a ver el texto bíblico nuevamente el que peca ya está condenado no no dice que el que peca ya está condenado dice pero el que no cree ya está condenado ya ha sido condenado qué hacemos con eso Néstor pero tú digo y de nuevo es que me da me da me da pesar porque no le tengo animosidad al hombre no de verdad que esto es una crítica pero pero que sale de buen ánimo sale de buen ánimo pero mi hermano tú dices que claro el texto que el que peca ya ha sido condenado cuando el texto lo que dice es que el que no cree ya ha sido condenado entonces pues a quién le hago caso de esto el dime tú miren la inclusividad en la que tú me pones porque ahora yo tengo que decidir si te creo a ti o si le creo al texto vamos a darle para atrás 10 segundos si me contradije me puedo corregir en público aquí mismo el texto bíblico es muy claro el texto bíblico es muy claro el que peca ya está condenado no se condena porque no cree no cree porque ya está condenado o no lo dice así el mismo señor Jesús en Juan yo creo que él está confundiendo los textos pero no creo porque él está hablando exactamente el mismo lenguaje que dice el texto me pusiste me pusiste en una inclusivada muy brava este Néstor porque yo te tengo yo te tengo simpatía yo tengo simpatía contigo pero si tú me pones a escoger a mí entre lo que tú me estás diciendo y lo que dice el texto me toca creerle al texto claro todos los hombres son pecadores o que todos nacimos inocentes me va a decir el queridísimo que todos los seres humanos nacieron inocentes no no todos los seres humanos yo creo que los seres humanos nacen inocentes de Adán para acá Adán es culpable del pecado que él cometió nosotros heredamos su naturaleza pecaminosa pero no heredamos su culpa así que yo por esa razón creo que todos los bebés se salvan no porque son elegidos sino porque son inocentes y Dios extiende su misericordia porque son inocentes cargamos la naturaleza pecaminosa que inevitablemente nos va a llevar al pecado pero yo creo que somos inocentes acúsenme de alguna acúsenme de alguna herejía pero yo creo que somos inocentes todos claro claro Dios quiero ok ya vimos que Néstor nos dice algo que el texto no nos dice y nos pone una tremenda dificultad porque con todo lo que lo queremos yo no puedo hacer yo no puedo decir pues mira te voy a hacer caso a ti Néstor y vamos a olvidarnos lo que dirá el texto 12 24 24 24 25 25 28 25 28 Gracias por ver el video.